¡Aplausos! ¡Aplausos! Si no me quieres te mato Y yo me mato también Sabes que te quiero tanto Que ya no aguanto tanto querer Te me encajaste en el alma En una forma brutal Mi corazón te reclama Y tú le hieres con un puñal Pero que barbaridad Cuanto te quiero Yo no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres te mato Y yo me mato también Y nuestro amor desbarato Con un palazo Sobre la sien ¡Aplausos! 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 Gracias.